Con el ánimo de recuperar el espacio público en el sector de la calle Valencia, la oficina de control físico ha iniciado una serie de reubicaciones de los kioscos que se encuentran alrededor de la calle. Esto a raíz de la queja interpuesta por los conductores de servicio público. Después de que los conductores de servicio público dieran a conocer su inconformismo debido a las dificultades de movilidad que deben soportar en la calle La Valencia por la invasión de espacio público, por parte de algunos comerciantes, la oficina de control físico estableció las medidas a desarrollar para la reubicación de los kioscos que se han establecido allí. Este plan aborda la reubicación de algunas ventas ambulantes, algunos módulos, unos kioscos que en años anteriores se habían admitido en este municipio. Nosotros lo que buscamos es eso, implementar nuevas rutas de servicio público, mejorar esa movilidad en ese sector. El funcionario expresó que luego de socializar a los comerciantes las medidas que se implementarán en la recuperación del espacio público, se iniciará con la consecución del lugar en donde serán ubicados. Se trata de una organización, es organizar, es organizar todo ese espacio. Ahí hay unos que tenemos que desplazarlos algunos metros más adelante, otros reubicarlos en otro sector, pero se trata de eso, de darle la verdadera sesión a la vía, la verdadera sesión a la andén. A través de la Secretaría de Tránsito y Transporte Distrital se realizarán controles a la movilidad de vehículos en la zona, como medida inicial para evitar la congestión en ese sector tan concurrido por la comunidad. Y mucha atención que la Cámara de Comercio de Buenaventura invita a concejales, funcionarios de la administración, líderes comunales, sociales, candidatos a la alcaldía y el consejo y la comunidad en general, a la presentación del resultado del Observatorio del Empleo y los Servicios Públicos, adelantado por el Departamento de Estudios Económicos de la entidad gremial. Esto será el jueves 3 de marzo a las 9 de la mañana en la Cámara de Comercio de Buenaventura. La entrada es libre, pero el cupo es limitado. No se pierda la oportunidad de conocer y debatir sobre los resultados en el Observatorio del Empleo y los Servicios Públicos. Y la siguiente es una mención comercial. Señor Comerciante, 31 de marzo vence el plazo para la renovación de matrícula mercantil. La forma más sencilla de renovar es a través de la página web www.ccbund.org. Y atención, amnistía, amnistía, amnistía. Aproveche la amnistía autorizada por el Gobierno. Renovaciones cuyo plazo se venció antes del 2008 no tienen costo alguno. Renovaciones correspondientes hasta el 2008 y 2009 tendrán un valor equivalente a 50% de la tarifa aprobada para dichos años. Informa la pérdida de calidad de comerciante a tiempo para que no se le causen derechos de renovación en el año 2011. Cámara de Comercio de Buenaventura. Trabajando con usted por el desarrollo de la región.